Pues usted es testigo de cómo surge también la música tropical y definitivamente el famoso pasaje bondi. Lo tuvo que de todas maneras capturar a usted. Me contó de la experiencia de ser convocado por Gonzalo Chávez. ¿Qué proyecto él tenía que al final tuvo un giro al grado de convertirse en un lugar donde todos los músicos llegaban? ¿Cuál fue su plan de Gonzalo Chávez? Bueno, yo recuerdo esta iniciativa, la iniciativa exactamente no fue él. Él tenía ya hace tiempo equipos pequeños que alquilaba, porque antes no se tocaba con los equipos sofisticados que hay ahora, sino con unos aparatitos, así como estos creo, chiquitos, pero con eso la gente se conformaba y ahí le va tranquilo. En locales grandes se tocaba ya después con tuines, que caramba, la gente nunca se quejaba que no escucho nada y perfecto. Bueno, la inquietud fue acá de unos amigos que quisieron hacer un grupo musical, pero ya más antiguos que yo. ellos son los que me pasa la voz, ¿sabe qué? Queremos hacer un grupo musical, pero no tenemos cómo son de ensayar, pero conocemos al señor Gonzalo Chávez que tiene unos equipos ahí incipientes, pero nosotros como lo conocemos vamos a hablarle para poder ensayar en su casa. Fueron a hablar y les aceptó y fue así que el ensayo fue dos veces por semana y los ensayos en realidad eran muy productivos pues porque ensayábamos, no solamente guarachas, cumbias, salsas, de todo, unos excelentes músicos. Entonces, por ahí se empezó a llegar la gente a escuchar los ensayos, porque los músicos que participaban ahí, no lo digo por mí, sino por los... pero eran excelentes músicos. Miguel Blancas. Miguel Blancas, Miguel Juárez, un finadito guanchaco, Lucho Pamplona que también tocaba con John Benny. Ellos eran guaracheros. Sí, mayormente antes era... guarachas, no era cumbia, no era cumbia. La cumbia vino después, creo. Bueno, fue cuando acepta esto, entonces, este, Gonzalo fue, este, sus aparatitos chiquitos, ahí se salía en trabajo, los llevaba, pero se fue sofisticando la cosa, compró más, más aparatos, más equipos y fue creciendo, él ya no solamente nos daba para ensayar, sino alquilaba equipos, a nosotros, y se fue, fue confluyendo la gente ahí, este, acercándose a Bondi, por ahí, este... Como Don Melanio Tipte. Como Don Melanio, como Don Melanio, más o menos. Por ahí, este, está Chacar, que vivía también ahí, Chacalón, al final, y, bueno, toda la gente se acercaba por ahí, este, ya no solamente para ahí, sino para ensayar grabaciones, que, proyectos, llegaba, todos los grupos llegaban, Vico, este, Tito de la Cruz, Tito de la Cruz vivía, también vivía acá cerca, este, bueno, concluyeron todos los músicos de la época, en pasaje Bondi. ¿Y también se conseguían contratos? Contratos, faltaban músicos, este, ahí mismo era porque los músicos paraban atentos ahí en la, en la, en el pasaje Bondi. Este, este, muy, muy, muy bonitas épocas, porque todos nos contábamos ahí nuestras cositas, y, este, este, este es el que murió hace poco, nomás, mire, lo conocí, este, el día, domingo falleció este amigo, Chango, este, Andrés Flores. ¿Flecha? ¿Ah? ¿Flecha? No, este, Andrés Flores, este, Chango le decían. ¿Chango? El Oscar de León Peruano de ellos sueños. ¡Ah! Y este Gonzalo Chávez. Entonces, ¿se podría decir que Gonzalo Chávez fue el precursor, el que pone la primera piedra tropical, algo así? Sí, 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 lo que... Gonzalo Chávez, era de la, de la misma edad, ¿verdad? Sí, yo estoy acá, muchachito. ¿Se acuerda de todos los nombres? Claro, es Lucho Pamplona, bueno, su apellido nunca lo supe, pero Lucho Pamplona, excelente timbalero que participaba también, cuando yo vení, Esteban Ley Bayaco, tremendo cantante, él no preguntaba la nota, ponme la nota que quieras, él llegaba a cualquier nota, bajista, Miguel Blanca, Gonzalo Chávez, falleció también este, este José Romaní. ¿José Romaní, el que era presidente de Asomosa? Sí, sí, sí. Uy, aquí estaba flaquito. Flajito, sí, él vivía acá cerca, acá a mi casa, acá a media cuadra. Este es una guitarra muy, 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 Quiriquincho era su, 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 su nombre, era su, 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 su perro, y este es el finadito que nos dejó hace poco, el Oscar de León, un peruano. Yo, y Pocho Tarmeño, el animador, no sé si... Pocho Tarmeño, sí, sí, me he escuchado de, 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 sí falleció, lamentablemente, ¿no? Sí. Fue sorpresivo. Sorpresivo, sí, sí, sí. O él padecía de una enfermedad. Parece que tenía un problema de, como se llama, de, de, vesícula, un problema que se ha desmayado y se ha caído mal y, y falleció. Rapidísimo, ¿no? Sí, sí, ahí estuvimos en su velatorio y, ¿para qué? Ay, es una foto histórica, en verdad que sí, increíble, ¿no? Como es, uno ve a, a un artista, eh, imitador, a, pero uno no sabe el detrás, ¿no? Que, imagínese, eh, tenía un importante historial. Y esto, ¿dónde sucede? ¿Dónde fue tomada esta foto? Si fue, antes había un estudio que se llamaba Luz y Sombra, me acuerdo. Ya, esto habrá sido tomado en el año 74, 73, más o menos. Están sobre una escalera. Sí. Qué interesante, los han afilado así. Ese estudio fotográfico era especializado en tomar fotos hacia los, a los grupos, a los artistas del momento, ¿no? En plan primero, ya sabían acomodarte las tomas. Claro, sí, sí, por supuesto, ese es el encuadre perfecto.